El segundo bloque de Alfil TV Marcos, queríamos empezar la conversación preguntándole por esto que presentábamos ahora en la introducción. Ha habido dos reuniones, una ayer de varios intendentes de la oposición, muchos de ellos radicales, con el gobernador electo. Hoy hubo un almuerzo en el que hubo unos 50 intendentes radicales, si estoy bien con el dato, respaldando la candidatura presidencial de Schiaretti. ¿Cómo impacta esto en la UCR y cuál es su opinión al respecto? Bueno, la verdad es que a mí particularmente no me sorprende, yo creo que era lo que iban a hacer, era de manual, ¿no? Tratar de cooptar dirigentes radicales, intendentes electos, tratar de crearles que están en un partido cordobés, que acceden al peronismo que está en el gobierno y que la idea es armar una cuestión más amplia, ¿no? Lo sabíamos que iba a pasar, ¿no? No pensamos que fueran tan, digo, hacerlo de una manera tan descarada, ¿no? Realmente, sin tener en cuenta algunas cuestiones, los acuerdos programáticos con los partidos hay que hacerlo donde corresponde, en la legislatura, entre los partidos políticos, pero la verdad que ir cooptando dirigentes, muchas veces ante la urgencia de muchos intendentes radicales que han ganado las elecciones, que les están dejando un desastre en las sucesiones, le están metiendo gente en planta permanente, le están librando cheques para el año que viene, y comprando maquinaria, haciendo obras que estaban todas guardadas, de repente les dejan un desastre en las sucesiones, entonces los llaman, fíjate vos, hacen el doble juego, por un lado no le dicen nada a estos intendentes que hacen desastres, y por otro los llaman y dicen, bueno, no te da problema, vamos a ver cómo solucionamos, nosotros sabíamos que lo iban a intentar, para eso está Prunotto y está Ardu, pero bueno, pensábamos que lo iban a hacer de otra forma, iban a esperar un tiempo, pero evidentemente han acelerado el tiempo. ¿Para quiénes son las críticas, Marcos? ¿Para el PJ en su conjunto o para Ardu y para Prunotto? No, no, nosotros no es que critiquemos, no es una crítica, es una descripción de una realidad que pensábamos que había quedado atrás, que habíamos madurado, que teníamos que dar ese tipo de acuerdos cuando haya leyes importantes para Córdoba, cuando haya que defender a Córdoba en el seno de la legislatura, pero como saben que es tan complicado ahí, seguramente lo que están haciendo es optando o tratando de incentivar a que algunos intendentes se vayan entusiasmando con la idea de un partido cordobés para restarnos fuerza, pero no va a ser así, yo creo mucho en los intendentes electos que han ganado, que sabían que iba a pasar esto, que seguramente han concurrido por una cuestión de buena voluntad, de buena fe, y seguramente van a tener en claro que la otra es cruzar el charco e irse al gobierno provincial, el cual, el mismo que hace un mes y medio, casi le ganamos por tres puntos, un 42% de los cordobeses, si no hubiera sido por el kirchnerismo, hoy juez y carazos estaríamos gobernando, el kirchnerismo rebotó masivamente al peronismo de Córdoba, bueno, los problemas en Córdoba se han acrecentado, se han acrecentado, la inseguridad cada vez mayor, los docentes no han acordado todavía porque le ofrecen cosas que las bases no están de acuerdo, bueno, la salud está allá, lo de la salud en Córdoba es una vergüenza, y que la provincia mira para el costado, no hace nada. Marco, recién nos decía que usted esperaba que esto no sucediera tan rápido, sabían que el peronismo iba a intentar una avanzada sobre los intendentes, pero no esperaban que sucediera tan rápido, ¿cree que el flaco resultado que ha obtenido juntos por el cambio en la elección nacional ha funcionado como catalizador para acelerar esta avanzada del peronismo, que probablemente tenga su segundo capítulo en la legislatura? No, yo creo que se han dado cuenta que es vergonzoso lo que han sacado a nivel nacional, 3.5, una cosa, la verdad, después de haber gobernado 20 millones de precios de Córdoba, con los fondos que han puesto, con todo lo que han hecho, sacar el 3% a nivel nacional, deberían reflexionar, ¿no es cierto? Pero bueno, evidentemente eso los tiene mal, y seguramente estarán intentando convencer a un intendente que no sea de su partido, para ver si los ayuda a... Fundamentalmente lo que les interesa es conservar los diputados nacionales que tiene hoy el peronismo de Córdoba. Saben que el gobernador Schiaretti no va a llegar a ser presidente, así que me parece que fue tan mala la cosecha nacional, que bueno, es evidente que deben estar preocupados por eso, y estarán acelerando los tiempos para conseguir un par de votitos más. Marcos, lo dejo en el ámbito nacional, ¿qué opina sobre esta performance, esta campaña de Patricia Bullrich, y la decisión de incorporarlo a Melconian? ¿Cree que ha impactado esta decisión, pensando que es un referente en el ámbito económico, que tal vez le puede debatir cara a cara a Milley? Sí, por supuesto, creo que es muy importante la incorporación, no solo de Melconian, sino de la Fundación Mediterránea, con un plan concreto, ¿no? Con un equipo, un plan. Creo que Patricia Bullrich ha hecho lo que corresponde, lo correcto. Bueno, terminó la linterna, ahora hay que discutir ideas, hay que discutir propuestas. Bueno, ahí está el equipo, ahí están las ideas, ahí está la propuesta, y ahora lo que tenemos que hacer es militar la propuesta con los dos espacios que estamos compitiendo, tanto con los libertarios o con el gobierno nacional, que bueno, los gobiernos nacionales, todos los días lo vemos, los aumentos, la inflación, la verdad es lamentable, la situación que vive el país y los argentinos, pero bueno, más allá de eso, creo que tenemos equipo, tenemos propuestas y tenemos que salir rápidamente a militar las propuestas. Personalmente, del candidato a libertario, yo ya no me sorprende más nada de la cuestión personal de él. Lo que tenemos que hacer es discutir de las ideas, ya ahora no dolariza más, ya no tiene dólares, ya todo es a tres años, cuatro años, bueno, tenemos que tratar de convencer a muchos argentinos que lo más serio, lo más responsable es tener un equipo, es tener ideas, es tener experiencia de gestión, es tener gobernabilidad, y eso es junto por el cambio. Marcos, permítame una última pregunta, venimos hablando de esta avanzada que ha generado mucho ruido dentro de la UCR, del peronismo, también fue un tema de la semana Patricia Woolrich pidiéndole al gobernador de Córdoba que se baje, a una Patricia Woolrich que meses atrás bloqueó el ingreso de Schiaretti a Juntos por el Cambio, ¿no es un poco contradictorio esto de pedirle a Schiaretti que se baje para tener sus votos, para absorber sus votos fundamentalmente en Córdoba, habiendo antes bloqueado su ingreso al espacio? Mirá, yo la verdad que eso debería preguntarle a Patricia Woolrich, yo lo que creo que, lo que sí hay que tener claro, y hay que decirle a los cordobeses que están escuchando, ojo con ser funcional del kirchnerismo, ojo con ser funcional del kirchnerismo, porque acá lo que está en juego es la república, es sacar definitivamente al kirchnerismo del poder, eso está en juego. Lo que debe haber querido decir Patricia Woolrich es que los puntos que sacó Schiaretti fundamentalmente en Córdoba, bueno, si no estuviera como candidato, seguramente o no, irían, podrían ir fundamentalmente junto con el cambio, pero es todo en sus posiciones, lo que sí, no hay que ser funcional del peronismo, porque dos o tres puntos hoy pueden ser el balotas o pueden ser, fundamentalmente, quién entra en el balotas, quién entra en el balotas. Entonces, después no hay tiempo de reglamento. Cuando nosotros decimos que ya habría que reentrar del kirchnerismo, bueno, a las pruebas me revito, está claro. Entonces, bueno, ahora decimos, ojo con ser funcional del kirchnerismo. Así que, bueno, me parece que pasa por ahí. Entiendo, Mario, igual le pregunto yo por este lado, usted recién nos decía que los acuerdos tienen que ser previos a las elecciones y ahora lo que estaría pidiendo Patricio Bullrich es, en lugar de hacer un acuerdo previo con Schiaretti, que se baje para absorber su caudal electoral. Venía por ese lado, en realidad, la consulta. Yo hablo por mí, no hablo, no puedo hablar de Patricio Bullrich. Yo, si quiere, te cuento lo que he hecho en mi vida y como presidente de la UCR. No, bueno, se lo pregunto porque pertenece al espacio, pero entiendo que es una respuesta que tiene que ver a esa. Marcos, le agradecemos muchísimo su participación. Muy amable. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Y disculpen las improbligidades. No, salió perfecto. Tengo un evento. Muchas gracias. Salió perfecto, Marcos. Muchas gracias. Lo sumamos ahora a Norman B.